En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía Metropolitana de Soacha, a través de la seccional de investigación criminal Sijin, logró impactar una organización en el municipio. Logra la captura de nueve peligrosos actores criminales, los cuales integraban una organización delincuencial conocida como Los Firma, la cual se dedicaba principalmente al tráfico de estupefacientes en la modalidad de microtráfico, hechos investigados en la Comuna 2 del municipio de Soacha, en el barrio El Danubio. El trabajo investigativo y articulado con la Fiscalía General de la Nación fue fundamental. Se logra la desarticulación de esta peligrosa organización criminal, los cuales se dedicaban principalmente al tráfico de estupefacientes de marihuana y bazuco en vías públicas, además al hurto y también otros delitos como la instrumentalización de menores en hechos punibles. En medio del operativo incautaron un arma, estupefacientes y capturaron a varias personas. Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades para su judicialización.